El veganismo no es sólo un tipo de alimentación, implica llevar un estilo de vida en el que se renuncia por completo a cualquier producto de origen animal. Hace 15, 16 años, pues me convertí en vegana. Yo no tengo problemas de salud y yo creo que eso tiene mucho que ver con mi dieta. Más que una alimentación no es un estilo de vida, porque no sólo excluye los alimentos de origen animal, sino los animales dentro de los textiles, es decir, la lana o incluso, por ejemplo, los cosméticos que hayan sido testados con animales. Va mucho más allá que una planificación de alimentación. ¿Puede cualquier persona seguir una dieta vegana? Una dieta vegana la puede llevar una persona adulta, un niño, un deportista, un anciano, siempre y cuando esté bien planificada y que nutricionalmente sea correcta y adaptada siempre a las circunstancias, a la edad, a la patología, al deporte. Y nos preguntamos, ¿cuáles son los objetivos del activismo vegano? Intentáis convencer también a la gente de, pues si no comieses carne sería mejor, porque te sumarías a nuestra causa. A ver, nosotros lo que hacemos es exponer la realidad, lo que ocurre con todos estos animales que están sufriendo todos los días de su vida hasta su muerte. ¿Qué establece la ley de protección animal en Aragón? ¿Cuánto tiempo tardas en hacer una inspección en el interior de una granja? Bueno, cuando está todo así bien y no te toca discutir, pues como en una hora o así se suele hacer. A veces, pues sí que tienes que decirle al granjero, pues alguna cosa que tiene que corregir, que mejorar. Hay un hecho grado de incumplimiento, no solo en granjas porcinas, sino en el resto de granjas, de otros animales. Alrededor de un 10% de las inspecciones son con incidencias. ¿Quieren conocer la primera casa rural vegana que hubo en España? La gente nos pregunta, ¿y vosotros por qué sois veganos? Y estamos siempre explicando, dando explicaciones, ¿no? Y la verdad es que yo volvería a la pregunta, ¿no? ¿Y por qué otras personas comen carne? El veganismo no solo es un tipo de alimentación. Implica renunciar a cualquier producto de origen animal. Nancy, estadounidense afincada en Huesca, optó por este tipo de vida desde hace 15 años. Hola Nancy, ya estamos aquí. Nancy, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenido a mi casa. Pues siéntete aquí si quieres. Muchas gracias. ¿Cómo llegaste a Huesca y cómo llegaste primero a España? Pues mira, yo quería jubilarme en España y me gustaba muchísimo la montaña. Y después de irme a buscar por varias partes de España, porque me encanta la gente de aquí, pues decidí vivir cerca del Pirineo, que es muy especial. ¿Y cómo llegaste a hacerte vegana? Porque antes eras vegetariana. ¿Cómo fue este proceso? Sí, yo era vegetariana durante 31 años. Y estaba cada vez comiendo menos huevos, menos lacteos, etc. Un día fui con mi ex a una conferencia sobre animalismo, veganismo, etc. Y él fue a una charla sobre la producción de la leche. Y cuando él salió de esa charla, me dijo, vamos a ser veganos. Que para él era muy, muy grande, porque le encanta el queso. Pero a mí no me importaba mucho y le dije que sí, que no es problema. Entonces, hace 15, 16 años, pues me convertí en vegana. Porque no solo es alimentación, sino que es mucho más. Cuéntanos la filosofía del veganismo. Pues la filosofía del veganismo varía según la persona. Mucha gente solo es vegana porque quieren no abusar a los animales. La industria ganadera es cada vez más cruel. El trato de esos animales es horrible, horrible. Por ejemplo, una gallina solo tiene que tener el sitio de una hoja de papel. Los cerdos están en jaulas en las que ni pueden darse la vuelta. Los animales son muy hacinados. Esos animales nunca ven la luz del día. Están matados súper, súper prontos. Por ejemplo, una vaca. Una vaca de leche tiene una edad promedia de 30 años. Pero está sacrificada después de 3 o 4. Porque ya está exhausta de estar siempre dando la leche, etc. Han agotado el animal. El tema del medio ambiente. La industria ganadera produce más gases de efecto invernadero que todo el sector de transporte público y privado. Eso se puede verificar mirando a informes de la ONU que nos dicen desde hace muchos años. La tierra está contaminada cada vez más porque esos purines tienen nitratos. De hecho, los expertos en el campo dicen que hacernos veganos es la cosa singular más importante, más efectiva que podemos hacer para dejar menos huella negativa en el medio ambiente. ¿Podemos ver en el día a día cómo es tu dieta, cómo te alimentas? Sí, claro que sí. Ven aquí. Lo que pensaba en hacer es enseñarte a hacer seitan y hacer alguna otra cosa vegana. Y mira, por ejemplo, aquí tengo seitan ya hecho, que hice ayer. Quería enseñaros un paté o un queso vegano. Alguna gente dice, yo digo que es más como paté, que está hecho con una base de anacardos y un poco de tofu. Y pues a la gente le gusta mucho. Algunos veganos convierten en activismo su filosofía de vida. Hoy hemos quedado con un grupo que ha montado en Zaragoza una acción reivindicativa. Somos ahora mismo unos 1.100 grupos en todo el mundo y nos dedicamos a eso, al activismo a pie de calle, por los derechos de los animales. ¿Y vestís de negro habitualmente o solo para las acciones? No, es exclusivo de las acciones. Es una señal en parte de luto por los animales para transmitir esa seriedad y transmitiendo con las imágenes y con todo. Llevamos unos monitores donde vamos a proyectar una serie de vídeos. También los activistas llevan unos portátiles también con imágenes similares. Son todo vídeos de las prácticas estándares, tanto de la industria ganadera intensiva como de los mataderos, fundamentalmente. Una mesa para poner el material de protección y poca cosa más. Realmente no necesitamos mucho más. Hola chicos. Hola. Edu, ¿dónde está el metro? El metro en el... aquí. Unos carteles con la palabra verdad. En cada ciudad del mundo está en el idioma correspondiente. ¿Por qué verdad? ¿Porque la sociedad no dice la verdad con este tema? Porque precisamente todo el lobby potentísimo de la industria cárnica nos está intentando ocultar la verdad. La verdad es que ocurre detrás de las paredes de los mataderos, detrás de las granjas de intensivo y de todo el sufrimiento que pasan los animales ahí. ¿Y cuál es esa verdad? Porque la Guardia Civil dice que menos de un 10% de las granjas incumplen las normas de sanidad. ¿Vosotros tenéis datos de que es más que eso? Tenemos datos de todos los vídeos que nosotros utilizamos. Son prácticas estándar de cualquier parte del mundo y en cualquier circunstancia. Mirad al frente, no miramos a los lados, no miramos arriba. Los que estéis dentro con capucha puesta, mejor. Siempre hay dolor. El olor de la sangre, los gritos de los miembros de su especie con los que han compartido sus vidas. ¿Tú comes carne o no? Yo no. Carne no, pero huevos y lácteos sí. O sea, tú eres vegetariana pero no eres vegana. Eso es, sí. En tu caso, sí que eres vegana. Sí. ¿Tú has llorado? ¿Cómo hemos visto esas imágenes de gente que lloraba o no has llegado a eso? Todos los días. O sea, cada vez que veo un documental y mira que yo llevo muchos años en el activismo, no puedo evitar que se me ponga la piel de gallina y llora. O sea, ahora mismo tú ves esas imágenes. Tengo la piel de gallina. Sí o sí, no es por el frío. O sea, te quiero decir. Yo siento una empatía como si hubiese un gato o cualquier persona. Es que el problema que nosotros tenemos es el antropocentrismo. O sea, nosotros pensamos que las personas no son animales y somos también animales. O sea, a veces que se pone a las personas por encima de los animales, ¿tú crees que los animales tienen que estar al mismo nivel? Efectivamente. Y merecen el mismo respeto que nosotros. 619 millones de personas han muerto en guerras. Matamos el mismo número de animales cada tres días. Lo que estamos viendo son jaulas donde están las parideras. Estas madres no se pueden mover de donde están. Esto es lo que pasa todos los días. Están en penumbra, están llenos de heces. Cuando dicen que los cerdos huelen, los cerdos no huelen. ¿Qué ocurre? Que están viviendo como los reyes aquí. No todos, ¿eh? O sea, hay granjas donde están muy limpias, muy saneadas. ¿Cuántos años hace que en España no tenemos la peste? Muchos. Por la sanidad. Y hacéis proselitismo. Intentáis convencer también a la gente de... Pues si no comieses carne sería mejor porque te sumarías a nuestra causa. A ver, nosotros lo que hacemos es exponer la realidad. Lo que ocurre con todos estos animales que están sufriendo todos los días de su vida hasta su muerte. Luego cada persona tiene que sacar sus propias conclusiones. La gente empatiza más con los animales que son mamíferos y se olvidan de que los peces también sufren. Son también seres sintientes. Igual, exactamente igual que los mamíferos. Individuos que sufren y eso pues lógicamente no es sostenible. Estamos intentando mostrar la imagen de la industria de la industria de la comida, la industria de la comida y la comida. ¿Y tú? ¿También eres vegano? Sí, sí. Me veo que estás muy fuerte. ¿Cómo es posible estar tan fuerte siendo vegano? No comiendo carne, no comiendo huevos... Pues simplemente es que nos han vendido unos mitos que no se puede obtener la proteína. Pero realmente la primera proteína viene de primera mano en forma vegetal. Digamos, legumbres, frutos secos, verduras. Entonces casi todo contiene proteína y es lo que tenemos que hacer. Eliminar, digamos, la parte intermedia del consumo, que son los animales. ¿Le ha convencido lo que le estaba diciendo ella o no? No, muy convencido no. Pero en las televisiones estas, en las pantallas, igual es más duro de lo que es en realidad. ¿Qué come usted los domingos normalmente? Vienen a comer los hijos, comemos arroz, una paella. ¿Ternasco alguna vez? Sí, también, también. ¿Qué te parece a ti que coma en Ternasco? Pues si me cuenta realmente, si merece la pena el gusto, el placer de unos segundos, de comer algo sabroso, lo ponemos en la balanza y el sufrimiento que estamos causando el término de carne. Buenos días, Enrique. Hola, buenos días. ¿Desde qué año Aragón tiene su propia ley de bienestar animal? Aragón, como el resto de las comunidades autónomas, tenemos desde el 2002 el bienestar animal en la explotación y desde el 2005 la normativa de bienestar animal en el transporte. Hay un plan de controles a nivel nacional y un plan de controles a nivel autonómico. Tienen que pasar la revisión de bienestar animal y también en el transporte. En el transporte se hace el control en la carga de la explotación, se hace el control en la carretera y otra parte es el control cuando el camión llega al matadero. El certificado de competencia, la autorización del transportista, todos. A las 23.02, en Friselva. Muy bien, ok. Por una parte hacemos primero un control documental, que el conductor tenga un certificado de competencia, haya recibido una formación adecuada para hacer la carga de animales y por último es el momento de la carga, que ahí lo que se valora es el manejo adecuado de los animales. Bueno, pues lo están haciendo bien, es una manera muy habitual de hacerlo, una rampa de acceso al camión en lotes pequeños. Como veis, utilizan unos dispositivos que hacen ruido para asustarlos y luego tener que golpear a los animales, que está prohibidísimo. Y bueno, intentando generar el menor estrés posible. A ver, la normativa establece 235 kilos de animal por metro cuadrado. Por ejemplo, un cerdo de 100 kilos, pues saben que necesita una superficie de 0,4 metros. Es para que permita poderse sentar, para que vayan espaciados. Una densidad demasiado baja también haría que se moviesen demasiado en el transporte. Vemos que están cargando también en el piso de arriba. Han variado la rampa, por lo que he visto. Sí, en esta granja se hace mediante rampa los dos primeros y en la tercera utilizarán un ascensor. El serrino entiendo para que no resbalen. Para que no resbalen y también para que tengan una cama seca durante todo el transporte. ¿Y todas estas medidas se toman igual sea cual sea el animal que se transporta? Efectivamente, es global. Ester, ¿qué es lo primero en lo que te fijas nada más entrar en el interior de la granja? Quizás lo primero es un poco la sensación que te da el ambiente de la granja. Pero luego, desde luego, lo que hago es un recorrido por toda la granja. Miramos que disponen de agua, de comederos, de bebederos suficientes. Que el suelo lo tienen limpio, los animales están bien. Que disponen de material manipulable. Habitualmente se le llama juguete. ¿Juguete? O le llaman juguete. Es un material manipulable que les permite desarrollar su instinto de ozar. También hay una densidad establecida dependiendo del tamaño de los cerdos, claro. ¿Cuánto mide esta? Tres metros de largo. Es una medida muy habitual. Vamos al otro lado. 2,95 podrían estar incluso el doble de cerdos y cumplirían la normativa. Aquí tenemos una enfermería. Un animal que presenta alguna cojera, cualquier patología, se le aparte del resto del grupo para que esté más tranquilo, para poderlo tratar y para que no sufra. ¿También obligatorio que haya una enfermería? Obligatorio, sí. Una cosita que me falta de medir, por favor, que tengo que medir también el comedero. 0,40 por 0,30 como todos los comederos que está a casa. Bueno, pues estamos midiendo la anchura de las aberturas y la anchura de las viguetas. Tienen que tener una anchura adecuada para permitir que, por un lado, por sus deyecciones, mantenga el suelo limpio, pero que no sufran sus patas o no se puedan introducir las pezuñas, en fin. ¿Cuánto tiempo tardas en hacer una inspección en el interior de una granja? Bueno, cuando está todo así bien y no te toca discutir, pues como en una hora o así se suele hacer. A veces, pues sí que tienes que decirle al granjero, pues alguna cosa que tiene que corregir, que mejorar. Y bueno, que está muy bien, pero bueno, te cuidas un poco de todo. Son los primeros interesados, ¿no? En que todo esto funcione bien. El objetivo de los engordes es dar el máximo confort al animal, para que él nos pueda aportar todo su potencial genético. Y el otro objetivo es la sostenibilidad ambiental. Las granjas desde los últimos 15 años, que se han construido los últimos 15 años, todas poseen suelo radiante, calefacción, y luego tenemos el control ambiental con ordenadores y en función de la temperatura, las ventanas suben y bajan. Y como novedad, los coolings, unos aparatos que nos aportan aire refrigerado. Cuando en la calle estamos a 37, 40 grados, ellos están a 28, 29. Y a consecuencia del bienestar animal, hemos conseguido una disminución del consumo de agua de un 39%. Y otro punto muy importante, que gracias a los coolings, obtenemos una reducción del 20% de las direcciones de los cerdo. ¿Eso en qué redunda de cara al cerdo en su proceso de engorde? Los crecimientos diarios, las transformaciones, que es la cantidad de pienso que comen para producir un kilo de carne, pues se mejoran. Un bienestar animal óptimo puede reducir el coste de producción en 4 céntimos por kilo. ¿Los animales sufren? No, no, tajantamente. Mira, queremos a los animales, y los animales, si están bien, la rentabilidad del negocio aumenta. Un cerdo cuando entra en una granja de 19, 20 kilos, es un coste de unos 40 euros más o menos que vale aquel cerdo. Si aquellos 40 euros yo los cuido bien, se convertirán en más euros. Y somos personas, son animales. Tenemos que tener un respeto, son seres vivos. Hay mucho grado de incumplimiento, no solo en granjas porcinas, sino en el resto de granjas, de otros animales. Bueno, en los últimos años se está haciendo un 3% del número de explotaciones, el tema de bienestar animal, y alrededor de un 10% de las inspecciones son con incidencias. Cuando se encuentra una no conformidad que llamamos, se inicia el expediente sancionador. Que allí depende de la gravedad del incumplimiento, puede ser de 600 a 30.000 euros. ¿Un 10% de incumplimiento es un porcentaje alto o es un porcentaje bajo? No, es un porcentaje normal con el resto de España, ¿no? Es decir, más o menos estamos en esos porcentajes y la mayoría de explotaciones son como las que hemos visto hoy. Entonces aquí los incumplimientos fundamentalmente suelen ser densidades, número de animales, ¿no? Por eso siempre en este tipo de explotaciones de cebo venimos a hacer las inspecciones al final de la fase de cebo, que es cuando más se ven los problemas que pueden surgir. Seguimos en la cocina de Nancy, vegana desde hace 15 años, y Nancy nos ibas a enseñar a hacer seitan, un producto muy importante para vosotros. Sí, y es el producto que se dice que sabe más a la carne. Yo soy vegetariana, vegana durante tanto tiempo que no sé. ¿No echas de menos el sabor a la carne? Nada. Desde los 17 años no lo pruebas, ¿no? Con 17 años me hice en vegetariana. Ok, aquí lo que voy a hacer es poner 250 gramos de gluten de trigo. Pongo, pues, una cucharada de ajo en polvo. Después pongo media cucharada de pimentón picante, media cucharada de pimienta negra, un poco de mejarana que no puedo comprar en este país. Yo pongo especies, hierbas provinciales y ya está. Pongo jengibre en polvo, una cucharada, una cucharada de sal. Después pongo aquí 240 gramos de caldo vegetal más 40 gramos de salsa de soja. Mezclo todo y lo pongo de hervir durante unos 30, 40 minutos. Entonces, para mí, si fuera a comer eso, en un día ya tendría casi todos mis gramos de proteína que necesito. Entonces, con el seitan sería suficiente. No necesitas ningún complemento alimenticio en pastillas, como por ejemplo la B12 que hablan. Sí, sí, sí. Yo necesito la B12. La B12 se encuentra en una bacteria que está en la tierra. Entonces, los animales que pastorean, no los animales en granjas industriales, comen algo de la tierra con la hierba. Y ellos sí, entonces, dijeron el B12 que después los que comen carne, dijeron. Lo que hago yo es yo tomo un suplemento de B12. Siempre, siempre, en mis análisis, tengo suficiente B12 y suficiente hierro. Siempre te han salido los análisis correctos. Muy bien, sí. Muy, muy correctos. Muy bien, sin colesterol, sin problemas. Yo no tengo problemas de salud y yo creo que eso tiene mucho que ver con mi dieta. También previene este tipo de alimentación muchas enfermedades. Eso es correcto. Especialidades cardiovasculares, infartos, ictus, hipertensión, arritmias, etc. Está muy bien para prevenir la artritis y previene un mogollón de cánceres. Y pues normalmente tenemos mejor piel, que tenemos más energía. Porque nos puedes decir tu edad con lo bien que te conservas. Yo tengo 62 años. Pues es la prueba de que la alimentación vegana sí que funciona contra el envejecimiento. Y tampoco tenemos sobrepeso. Nos decías que tienes la misma talla de ropa desde casi la adolescencia. Cuando tenía 20 y tantos años. Todavía tengo faldas en el armario. Voy a meter las manos en la masa. El huevo tampoco lo tomáis. Es de origen animal. Yo no tomo huevo. Yo cuando vivía en el campo vi que hasta los huevos camperos y ecológicos, pues esas gallinas, no estaban en buenas condiciones. Entonces no. Yo no tomo huevo y no necesito tomar huevo. Un huevo tiene 7 gramos de proteína. ¿Qué he dicho esto? Que este seitan, cada bolo tiene un 50 gramos. Otro producto, la miel. ¿Tomáis miel o no? Yo no tomo miel. De hecho, lo que tomo como sustituto, el azúcar de panela. Muchas veces, los que tienen las comillas, toman mucho de la miel. Demasiado de la miel y después les dan azúcar. Yo también hago leche de plantas. Aquí tengo soja con un poco de sésamo que me da calcio. Y también con almendra. Eso es una mezcla personal. La almendra da un poco más de cuerpo a la leche. Nancy, ¿podemos ver la nevera de una persona vegana? Pues seguro que sí. Aunque tengo que decirte que acabo de recibir la cesta de verduras, entonces hay poca cosa aquí. Pero te enseño la cesta de verduras. Yo creo que con eso vas a ver qué más. Porque también compras productos de proximidad, ¿no? Y muy naturales. Yo compro productos de proximidad y ecológicos cuando puedo. No siempre puedo permitírmelo. Y mira, tengo las zanahorias ecológicas. Unas lechugas. Tengo mis acelgas. Y lo que me encanta es que esta es fresca, fresca. Llegó ayer mismo. Estaba cosechada en el mismo día. Pon las dos manos ahí. Va a quedar eso fenomenal, ¿no? Y esa es la mezcla. Sí, estamos ahora con el tofu ahumado con los colorantes. Papo, ¿qué estáis haciendo ahora? Pues ahora le están haciendo pruebas para una nueva receta de tofu ahumado. Y entonces están trabajando para ver cómo consiguen darle el tono a ese ahumado en un proceso que es muy laborioso. Entonces hay que hacer unas pruebas piloto para ver cómo queda de textura, de color y después pasarlo a planta. Este es el departamento de I+. Sí, sí, sí. Aquí es donde se desarrollan y se hacen pruebas. Paco, lleváis 42 años creando productos veganos. Habéis sido de los pioneros en España en fabricar este tipo de alimentación. Sí, desde el 78 los fundadores, Juan y Teresa, fueron pioneros totalmente y visionarios de lo que iba a ser la alimentación moderna. Ellos siempre han estado con nosotros hasta hace poco tiempo que se jubilaron ya por la edad y ellos han desarrollado prácticamente el 70% de nuestro catálogo. Todos nuestros productos están desarrollados por nosotros y fabricados por nosotros en nuestras instalaciones. Actualmente la fabricación será sobre 150 referencias que presentamos en diferentes marcas y en esas están incluidas también alguna marca que hacemos para el extranjero, para Francia, República Dominicana. También estamos trabajando con Panamá, con Costa Rica. Estamos intentando empezar en Polonia y en total sumarán quizá con lo nuestro, más la exportación, 180 referencias. Sí, de cualquier forma. ¿Cuántos trabajadores tiene Biosuria? Ahora creo que somos casi 50, 47, 48. ¿Estos productos los demanda el consumidor? ¿Se os ocurren a vosotros? Bueno, nosotros lo que hacemos es atender la demanda del consumidor. Hay clientes que nos dicen tengo interés en esto o distribuidores que nos indican de alguna manera. También buscamos las influencias que hay en las diferentes ferias. Una feria más importante en Alemania que marca de alguna manera lo que es las novedades o el interés de lo que es el colectivo actualmente. Además demanda es el colectivo vegano, que quiere productos que sustituyan a productos cárnicos. Y otros son, pues bueno, ahora presentamos un producto a base de garbanzo que se llamamos Ademinar Gofu, que es una novedad. No lo hemos inventado nosotros, más que inventado, hemos adaptado lo que sería la proteína del garbanzo a una presentación atractiva y a unos sabores también que el paladar sean amables con el paladar. Enrique, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy buenas. Bueno, esto es el obrador. Esto es el obrador. Aquí es donde ya estáis elaborando directamente los productos. Eso es. ¿Qué es esto? Mira, esto que estamos haciendo es hamburguesa de tofu algas. Esto es la materia prima para hacer las hamburguesas. Eso es. Aquí, por ejemplo, tenemos algas, borraja, tofu, agraner, exactamente, que se está también para darle un toque decorativo también al producto. Y ahí, por ejemplo, tenemos la preparación de aceites, líquidos, hidratación. Y aquí es donde hacemos las amasadas. Como cuando se elaboran las hamburguesas tradicionales. Exactamente. ¿Producto por aquí? Se embute en barra, se mete en un carro de horno que es un horno de vapor. Y lo que hacemos es meterlo en un horno de vapor a una temperatura de 90 grados durante tres horas. Aquí lo que se hace es cocerlo y que el producto coja un poco de cuerpo para luego en el área de envasado poder manipularlo, cortar al formato que deseamos. No se precocina, sino que se cuece el producto. Y aquí tenemos otro producto. Con esto se hace. Esto es soja cocida, que la utilizamos para elaborar una hamburguesa de soja zanahoria. Lo que hacemos es cocerla, luego se escurre, se pesa y se introduce en lo que es la masa. ¿Tendría un proceso similar al que estamos viendo aquí? Bueno, lo que es la elaboración de la hamburguesa es similar a la que estamos haciendo. Y las hojas simplemente llevan una cocción muy simple para poder cocerla y poder manipularla luego en el proceso de amasado. Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué están haciendo? Pues mira, este es el área de envasado. Aquí es donde envasamos todos los productos que primero se cocinan en el obrador. Y aquí lo que hacemos es cortarlo primero al formato que tenemos que servir al cliente. Luego lo envasamos y directamente del envasado pasamos a estos carros que son carros de autoclave. La autoclave, vamos a decirlo así, es como un horno gigante que hacemos unos tratamientos, depende de lo que queremos hacer, pauterización o larga duración, todo se envasa en formato o hamburguesa o todo formato salchicha. ¿Esto por ejemplo cómo se come? Bueno, pues este es un producto que tiene muchas posibilidades. Es un producto que se puede hacer, se puede comer así tal y como está, fresco, en ensalada. Lo podemos hacer a la plancha, lo podemos rebozar, o sea que tiene una infinidad de posibilidades de cara al consumidor. Y bueno, pues simplemente a gusto de cada uno. ¿Hay quien lo enviria? Exactamente, también se puede hacer. ¿Esta es la otra línea, la de los platos preparados? Eso es, estos son los platos preparados que tenemos, una pequeña muestra. Y como veis pues tenemos falafel, estilo tradicional, tenemos también nagues veganos, croquetas y luego pues las delicias de soja, que es soja hidratada, ¿vale? que podríamos pues un poco imitar a un filete de carne, eso es. Esto es para llevártelo también a la oficina y poder calentártelo en el microondas en un momento. Eso es. Todo el producto que una vez se termina y se etiqueta se conserva en estas cámaras refrigeradas con una temperatura controlada, siempre se debe de mantener, ordenado y clasificado con sus diferentes códigos para una rápida localización. Las cámaras, como veis, esta es una de las más grandes, pero hay cinco o seis cámaras más repartidas por toda la instalación, ¿no? En función del producto, si es producto terminado, materia de provisionamiento. ¿A dónde estáis enviando? Habitualmente enviamos Madrid, Barcelona, País Vasco, Comunidad Valenciana, Canarias es un lugar donde se envía bastante, y Baleares, Baleares y Canarias, pues por la afluencia de turismo residente que tiene mucho hábito de este tipo de productos. ¿Ha crecido el mundo de la alimentación vegana? Sí, ha crecido muchísimo. Ahora ha crecido alrededor de, llevamos desde el 16, 17 y 18 crecimientos entre el 15 y el 20. ¿Por qué? Porque, bueno, cada vez los productos son más agradables para el paladar. Sí, sí, pero no te olvides sobre todo de incluir semillas, todo tipo de semillas, que hasta ahora no lo hacías, y te van a aportar también esos omega 3 y esas grasas saludables, que también son muy importantes, ¿de acuerdo? Muy bien, venga, hasta luego, hasta el próximo día. Adiós. Buenos días, Nuria. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Muchas consultas, muchas dudas sobre dietas veganas aquí en la consulta? Pues cada vez más, y de hecho, desde hace un tiempo, desde hace unos años, vienen muchísimas personas preguntando por este tipo de alimentación. Que más que una alimentación, es un estilo de vida, porque no solo excluye los alimentos de origen animal, sino los animales dentro de los textiles, es decir, la lana, o incluso, por ejemplo, los cosméticos que hayan sido testados con animales. Va mucho más allá que una planificación de alimentación. ¿Serviría para todo el mundo una dieta vegana? Pues sí, pero como cualquier otro tipo de alimentación. Es decir, una dieta vegana la puede llevar una persona adulta, un niño, un deportista, un anciano, siempre y cuando esté bien planificada y que nutricionalmente sea correcta y adaptada siempre a las circunstancias, a la edad, a la patología, al deporte. Y es como todo, si una alimentación vegana no está bien planificada, puede descompensarse y provocar problemas de salud, al igual que una dieta omnívora, de una persona que sí que come carne, que si también está descompensada, puede provocar incluso los mismos problemas de salud. Pues es la información, por lo que veo, ¿no? No funciona el boca a boca, me han dicho, toma esto. No, ahora mismo hay tanto exceso de información en nutrición, todo el mundo es nutricionista, todo el mundo sabe, ¿no? La mimi ha funcionado esto, pues a ti también. Que se pierde un poquito lo que es la evidencia y la ciencia. Una persona con anemia, una persona con diabetes, ¿conviene que haga una dieta vegana? Lo primero, si una persona tiene un problema de salud, una anemia, por ejemplo, tenemos que ver cuál es el origen de esa anemia y subsanarlo. Y si se quiere llevar una dieta vegana, se podría perfectamente, porque todos estos nutrientes también están incluidos en los vegetales. Esa proteína que creemos que solo está en la carne es una falsa creencia. En realidad lo que necesitamos de esa proteína son las piezas básicas, los aminoácidos, y esos aminoácidos de esa proteína también están en los vegetales, así que nuestro cuerpo es capaz de reordenarlas y formar esa proteína completa para que nuestro cuerpo, pues bueno, funcione correctamente. ¿Podríamos prevenir enfermedades con esta dieta? Se pueden prevenir enfermedades con cualquier tipo de dieta que esté planificada y que esté exenta de alimentos ricos en azúcares, grasas, no solo la alimentación, sino la actividad física, la gestión del estrés, el alcohol, el tabaco... Lo que sí es cierto es que las personas que llevan bien planificada una alimentación vegetariana reducen muchísimo la probabilidad de padecer ciertas enfermedades, no por ser veganos o vegetarianos, sino porque están incluyendo en su alimentación muchos más vegetales, mucha más fibra y muchas más sustancias importantísimas para la prevención de ciertas enfermedades. Cosa que debería ser lo mismo para el resto de las personas. ¿Qué dudas son las más frecuentes? ¿Me van a faltar nutrientes? ¿Tengo miedo de estar cansado? ¿Si me quito la carne, con qué la puedo sustituir? ¿Un deportista de élite, por ejemplo, podría seguir una dieta vegana sin ningún problema? De hecho, hay muchísimos deportistas de élite, incluso grandes deportistas en olimpiadas que no son solo vegetarianos, sino incluso veganos o vegetarianos estrictos. Lógicamente, estas personas tienen que estar controladas por una persona especializada en, por un lado, la alimentación vegana, pero también en nutrición deportiva. Llevándolo bien planificado, un deportista incluso puede hasta aumentar su resistencia y sus marcas. En esta pandemia hay mucha gente que viene aquí o se llama por teléfono para preguntaros por dietas más saludables como pueden ser quizás esta. Sí, y sobre todo vienen preguntando por qué tengo que comer para evitar contagiarme. No existe ningún alimento y ninguna dieta que lo cure ni que lo prevenga. Tener un sistema inmunológico fuerte va a hacer que o bien estemos más preparados o bien se reduzcan esos síntomas o el tiempo de hospitalización. Nuria, ¿los alimentos nos pueden cambiar el carácter? Por supuesto, por supuesto. Fíjate que el intestino está directamente conectado con nuestro cerebro, con las emociones. Y si nosotros no llevamos una alimentación correcta, si la alimentación es rica en azúcares, en grasas, hay muchos estudios que confirman que aumenta la probabilidad de padecer depresión, ansiedad y modula nuestras emociones perfectamente. Nos vamos a hacer la compra. Nancy, ¿es fácil encontrar tiendas de productos veganos? No es tan fácil aquí por Huesca, pues voy a tiendas dietéticas, donde vamos a ir hoy a lo natural, es donde venden cosas de granel, pero la verdad es que compro muchas cosas por internet. Hola Michelle, ¿qué tal estás? Estoy aquí para enseñarte las cosas que están en esta tienda, que no son todas veganas. Claro que no se puede sobrevivir solo vendiendo cosas veganas. Y lo que especialmente me gusta de esta tienda es que hay mucha cosa que se puede comprar a granel. Michelle pone todo en bolsas de papel y yo después pongo las cosas en botes de vidrio, entonces no hay plástico. Michelle, ¿me puedes poner 250 gramos de boliches, por favor? Hola Michelle. Genial, qué buena pinta, ¿eh? ¿Me pongas un poco de quinoa roja? Ah, la quinoa roja es muy muy buena porque contiene los 22 aminoácidos que necesitamos para nuestra salud. Esos 22 aminoácidos son esenciales. Gracias, ¿eh? Que pases muy buen día y disfrutes de este buen tiempo. De vuelta en casa, Nancy, queríamos hablar también de la ropa. Por ejemplo, ¿intentáis no llevar pieles, animales? Eso es. Por ejemplo, esta chaqueta que es de fibra. No es de pluma, no tiene ninguna cosa de animal dentro. Es todo sintético. ¿Y las botas, Nancy? Pues mira, estas botas no están hechas de piel. Estas botas no son veganas. En particular, están compradas en una tienda de calzado normal y corriente, pero el dueño me dijo que estas botas solo están hechas de textiles y de tela. Dicho eso, a veces es imposible no comprar cosas que no llevan componentes animales. Por ejemplo, yo era una bailarina profesional. Cuando yo bailaba en un conjunto, necesitábamos zapatillas de danza que tenían un buen tacto con el suelo. Cuando eras bailarina profesional en Nueva York, tenías que llevar esas zapatillas de piel. Exacto, sí o sí. O no bailar con el conjunto. Mira, hasta mi reloj es de tela. Es de tela. Se puede ver que está cosida y aquí voy a tener que coser de nuevo también. ¿Podemos ver tu armario? Sí, claro. Te enseño la ropa que tengo. Aquí, pues, esto es de algodón. No llevo nada de lana, nada de pluma, nada de piel. Porque la lana, por ejemplo, nos dicen los granjeros, las ovejas hay que esquilarlas sí o sí. Entonces, ¿por qué ese convencimiento de no usar lana? Personalmente, tengo intolerancia a la lana. Conozco a gente que ha esquilado y esa gente me dice que tienen que hacer todo tan, tan rápido que el animal realmente está muy estresado y ha decidido dejar el trabajo porque les estresaba demasiado ver el abuso de esos animales. Una chaqueta de fibra. Aquí tenemos, pues, una de mis faldas de cuando tenía veintitantos años. Que todavía te sirve, todavía te vale. Exacto. Es difícil llevar esta filosofía hasta el final, ¿no? Realmente es difícil. Y hay cosas como, por ejemplo, si tuvieras que tomar un medicamento que te iba a salvar la vida, que tenía un componente de animal o era una cápsula de gelatina, ¿qué vas a hacer? Así que tenemos, pues, una cuestión ética de muchos valores. Buenos días, Henrik. Hola, buenos días. Aquí con estas ovejas que, ¿cuándo las esquilaste? Nosotros este rebaño esquilamos a mes de abril. Los veganos, Henrik, dicen que no es una práctica buena para ellas, ¿no? Porque les produce estrés. ¿Qué tienes que decir a eso? Bueno, con este método que nuestra empresa sirve, esquilamos ovejas sin atar, no atamos. Es el método australiano, ¿qué se llama? Sistema australiano. No sufre. Y esto tarda dos minutos esquilar esta oveja, ¿vale? No entiendo qué puede tener ellas tres. Además, gente que nosotros traímos para la empresa son gente profesionales. Más se sufre cuando no se esquila y se deja con su abrigo. Y si está en invierno y verano con mismo abrigo, entonces esto fatal. No sufre. Es fundamental una diferencia. Antes ganadero, se juntaron ganaderos y esquilaron ovejas. Entonces, atado ovejas, durado muchísimo más. Y una oveja, si quería este tipo de esquilar... ¿Y se hacía con tijeras? Con tijeras, con tijeras. Lo cual duraba más también. Duraba más, 10, 15, 20 minutos o media hora. ¿Qué le pasaría a una oveja de estas si un año dejáramos de esquilarlas? Fatal, fatal. Puede morir en verano y seguro que no da ni cordero, ni da leche, nada. Alberto, buen ganado tienes aquí en Sodeto. Churras tensinas. ¿Churras tensinas? Sí, una raza que hay en extinción, que provienen de la zona del Valle Teno. Yo hago otra sumancia que hace años, llevo 31 años subiéndolas a Formigal, a las pistas de esquí de Formigal. ¿Y cuándo has bajado? Las bajemos a primeros de octubre. ¿Toda la vida las habéis esquilado? Toda la vida. Se hace por el tema sanitario de las ovejas, igual que la persona se corta el pelo y se duche y se baña y se asea. Igual que los cascos, por ejemplo, de las patas. Si están mucho tiempo en el corral, pues les crecen y también hay algunas que hay que alcorzárseles. Igual que las personas crecen las uñas, es que es una cosa natural. ¿Tú además vendes lana? Sí, tenemos instalaciones en Sariñena y nosotros clasificamos la lana ahí, empresa clasifica la lana ahí. Fíjate. He dicho que tenemos tiempo preparado. ¡Madre mía! Nunca había visto tanta lana junta, ¿es toda de este año? Sí, es de esta campaña y no sabemos dónde podemos venderla, porque son toneladas y lana es un producto natural, no se puede almacenar por años. Pocos es laneros, pocos usan lana. Hoy tenemos todo plásticos, entonces aquí es gordo problema. ¿Incluso tú llevas plástico? 50%. La lana, cuando tenemos jersey, tenemos manta, elimina nuestros, que tenemos eléctricos, no sé cómo se llama, de estas chispas que cuando tocamos a un descarga, ¿sabes? Y tranquiliza a nuestro cuerpo muchísimo. ¿La lana es un producto sostenible? Sí. ¿Cuánto puede durar en buenas condiciones estos fardos de lana? Bueno, un año, dos años, como mucho. ¿Podemos decir que el negocio de la lana está...? Está totalmente destrozado y estamos esperando, estamos ganchados y no sabemos qué futuro es. Además, con este virus que nosotros tenemos, no se podemos mover, países son cerrados, ninguno no sabe qué es. Entonces, es problemático, un acuerdo. Para la próxima campaña, si alguno ganador quiere que recojamos la lana, tiene que me pagar. Ah, anda, no lo tienes que pagar tú, sino que ellos tienen que pagarte a ti. Sí, sí, porque si no hay venta, entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Esto se puede mezclar con estiércol. O sea, que podríamos tener ese otro uso, de no tirarlo, ni quemarlo, ni perderlo. Pero es problema para ganadero, porque ganadero no tiene preparado bien todo para mezclarlo. Por eso él guarda unos sitios y son acostumbrados que viene un lanero y compra la lana. Pero para la próxima campaña veo muy mal, muy mal, muy mal. Buenos días, Teresa. Hola, buenos días. Bueno, esta fue la primera casa rural vegana en España. Sí, parece ser que sí. Se abrió en el año 79 y todavía no había nadie que se dedicaba a estas cosas. ¿Qué os llevó a abrir esto? Bueno, la filosofía vegetariana comprende muchas cosas, pero es un mayor contacto con la naturaleza, un hacer una vida un poco más sostenible. El poder llevar esa filosofía a la gente, la gente que se hospedaba aquí, que ya es un entorno natural bonito, que pudiera además ver un modo de vida diferente, más sostenible, más ecológico. Y os pillamos en pleno desayuno. Sí, por ejemplo el yogur, es un yogur de soja, lo hacemos en casa nosotros con leche de soja ecológica. Tenemos zumo de naranja natural, tenemos galletas integrales, bizcocho, que tiene especias, también es ecológico. Estos cereales también los tenemos, pues si vienen celíacos, a veces niños, pero son ecológicos también de maíz. Luego tenemos leches vegetales, de avena, de soja. Tenemos también tomatito para untar, tenemos tés o cafés y luego pues si la gente quiere fruta, quiere tostadas o toma café con leche, con leche vegetal. Hemos intentado hacer un desayuno estándar, pero en versión vegana, para que la gente no piense también que el ser vegano implica ser raro, diferente. Parte de la compra se hace en Francia. ¿Son allí más estrictos con la legislación de este tipo de productos? Pues en algunas cosas sí, por ejemplo la soja que encuentras en Francia la puedes encontrar, que no sea modificada genéticamente de una manera muy fácil. También las margarinas, en España las margarinas en general son bastante malas. Llevan grasas hidrogenadas y llevan el aceite de palma y en Francia las encontramos más fácil. De momento luego todo viene hacia aquí, pero ahora algunas cosas son más fáciles allá. ¿Por qué venís? ¿Por qué se elige este sitio? Puntúa positivamente que esto sea vegano. Claro, mi alimentación es ovo-lacto-vegetariano desde que era un niño, allá con 17 años. Entonces venir aquí ya es una garantía de comer mi alimento preferido, mi estilo de comida preferido. Maritere, tú no eres vegana ni vegetariana. No, llevamos 12 años juntos, casados, la cocina en casa es totalmente vegetariana. Más bien vegana porque utilizo poco huevos y queso. O sea que te adaptas, por ejemplo, al tipo de cocina que hay aquí y ya está. Sí, sí, sí. Yo vivo en Granada, pero bueno, todas las semanas voy a visitar a mi familia a Málaga y siempre un poquito de jamón, unas sardinitas, calma. Venga, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, menudo lujo, ¿no? Desayunar en un velador de este estilo. Claro, es único en esta zona. Bueno, ¿qué tal el desayuno vegano? No sé si ustedes son veganos. Genial. A ver, no nos hemos puesto el apellido, pero sí que abrazamos el estilo vegano. Hemos elegido tanto infusiones que han ido a coger la mata delante de nosotros para hacer la infusión y, además de todo eso, pues leches vegetales, que a mí me vienen muy bien. Y luego panes también, el aceite. O sea, muy fácil de desayunar, muy variado. Muy diferente a otros sitios, me imagino. Bueno, sí, sí, bueno, porque sabes a lo que vas y no te tienes que estar escabullendo de otras cosas industriales que hay por ahí. Hacéis también vuestro propio muesli. Sí, eso es. Lo hacemos con un poquito de margarina, le echamos copos de avena y lo vamos tostando. Hay que tener mucho cuidado de que no se queme, siempre darle vueltas con la cuchara de madera. Y una vez que te has tostado, bueno, pues le añadimos, como veis, las avellanas, pasas, podéis poner lo que queráis. Habéis criado a vuestros tres hijos veganos desde que nacieron, nunca han probado carne. Sí, no, nunca han probado carne ni pescado. Y antes sí que, cuando eran pequeños, tomábamos algo de queso, pero bueno, nuestros hijos apenas, o sea, no han tomado lácteos, nada. ¿De cara al desarrollo de los niños se puede hacer una alimentación sana? Sí, claro, totalmente. Mis hijos, además de altos, fuertes, deportistas, es que no han estado nunca enfermos. Es que nunca les he tenido que dar ninguna medicina, ni antibióticos, ni nada. Pasa Enrique, pasa. Pionero, el que empezó con todo. Sí, a mí me tocó empezar con todo, sí. Era el año 79. Habíamos dejado la ciudad, que me cacogía, que era Zaragoza. Yo estudiaba medicina allá. Entonces teníamos muchísimas ganas de hacer cosas nuevas. Informar un poco de qué otro mundo posible y mejor, pues que es necesario allá. Y aquí fue una especie de lugar de encuentro de alternativas de todo el país. Fue una cosa muy bonita. Y ahí cada persona venía y decía un poco lo que le gustaba hacer. Entonces el uno era astrónomo y le gustaba ver las estrellas y tenía sus aparatos. El otro hacía chikún, el otro hacía yoga. Todos comíamos en la misma mesa, lo vimos alimentos. Después nos íbamos al monte y nos bañábamos en el río limpio del Pirineo. Entonces tanta gente tan nueva y con tantas cosas de encima, pues llamaba mucho la atención. Y eso empezó a estar en el mapa. Hemos hecho muchos cursos de yoga, de meditación y sobre todo de cocina vegana. Si queremos vivir en la tierra, queremos dejar a nuestros hijos vida, tenemos que tomar decisiones ya drásticas, importantes para que en el año 2040 puede que no haya peces en el mar. Pero sí lo que te puedo decir es que ahora mismo ya hay más plástico que peces. Esto es muy antiguo porque lleva muchos siglos, desde Pitágoras, Leonardo da Vinci, en el medio y después Einstein, y muchísimas personalidades y atletas. Son veganos. La gente importantísima son veganos. Sí, curioso. Bueno, pues vamos a ver las habitaciones ya que estáis aquí. ¿Cuántas tenéis? Pues son seis habitaciones las que tenemos, sí. Esta era la casa de un indiano. Hice una cantidad enorme y en el 16, hace 104 años, volvió aquí y entonces construyó esta casa a capricho y también fue el último propietario del balneario de Tiermas. Esta casa se dejó abandonada durante 50 años porque se fueron a vivir a Barcelona esta familia. Y nosotros la compramos ya, es una ruina en el año 99, estuvimos durante dos años restaurándola para poder ver lo que estáis viendo ahora. Y por aquí se va el huerto. Sí, por aquí se va, por aquí se va el huerto y el jardín, que la puede utilizar la gente. En verano es ideal, se está muy bien, hay aquí una gran sombra. La gente desayuna aquí, es muy agradable porque están aislados unos de otros y se traen la comida y se la ponen en las mesas distintas que hay. Y está el sol naciente allá, ¿no? Bueno, y el huerto ahora nos quedan pocas cosas porque después del verano, en fin, os puedo enseñar. Aquí tenemos los puerros, por allá hay alguna borraja. Bueno, y esta es, como veis, nuestra forma de vida. Y claro, siempre la gente nos pregunta, ¿y vosotros por qué sois veganos? Y estamos siempre explicando, dando explicaciones, ¿no? Y la verdad es que yo volvería a la pregunta, ¿no? ¿Y por qué otras personas comen carne, no? ¿Por qué tú comes carne? Bueno, la reflexión que yo he hecho para decidir el no comer carne, hazla tú también, ¿por qué comes carne? ¿Cuáles son tus razones, tus argumentos, no? Gracias, hasta luego. Muy bien, vamos para allá. Miguel, eres nuestro tecnólogo de alimentos de cabecera. ¿Qué opinas de esta hamburguesa que vemos aquí? ¿De cuál de ellas? Bueno, tenemos aquí una hamburguesa vegetal que pone que es con berenjenas. Y si cogemos la de la composición, pues efectivamente tiene berenjenas. El 82% no es berenjena, pero algo de berenjena tiene, efectivamente. ¿Qué tiene? Pues básicamente está hecho a base de proteína de soja y harina de soja reestructurada, harina de trigo, almidón de tapioca. Y para pegar todo eso, pues lo que tiene es metilcelulosa, más conocida como cola de empapelar. Entonces, ¿qué es más sano? ¿Comerse esto o comerse esto? Esto es lo que llaman burger meat, que tampoco es precisamente un ejemplo de producto de primera calidad. Es carne picada con alguna cosilla más, con conservantes y colorantes, pero es carne. De modo que la textura pues era parecida y el sabor pues era parecido. Esto no me llego a imaginar a qué puede saber, la verdad, y desde luego no tengo intención de averiguarlo. Vale, entonces, si tú tienes que elegir para que sea más sano para tu organismo, ¿qué elegirías? ¿Esto o esto? Ninguna de las dos. Ninguna de las dos, ¿no? Evidentemente, yo iría a la carnicería y le diría que quiero carne picada, además mezclando cerdo con vaca, para que sea más jugosa. Que os aproveche. Venga, gracias. Hasta luego. No de nada. Esta es la carne picada que nos ha dicho Miguel que comprásemos mezcla y aquí tenemos los otros dos tipos. O sea, que vamos a cocinar aquí las tres hamburguesas y a ver tanto de aspecto como de sabor, pues por cual nos decantamos nosotros, que será algo muy subjetivo esto, está claro. Vamos a cocinar aquí las tres hamburguesas y a ver, vamos a probar esta primero. De sabor está rica. Vamos a probar ahora esta otra. De sabor no está mala, pero empalaga un poco y la textura un poco rara. Y vamos a probar la que nos ha dicho Miguel que era la más natural y la más nutritiva de las tres. Buenísima.